Hola a todos, en Instagram os hice una encuesta y os dije que queréis que haga un vídeo enseñando los tres libros que tenemos personalizados de Jorge y diciendo los pros y los contras o lo que más nos gusta y lo que menos de cada libro y nos dijisteis que sí, así que aquí tenéis el vídeo, recordaros que tenemos Instagram, Twitter, Facebook, en todos somos Teodolos Máximos para que nos encontréis rápido, rápido y bueno, deciros que ya había hecho un vídeo de cómo crear cada libro, así que por aquí arriba en la ahí de información y en la cajita también de información, si le dais a mostrar más, tenéis el enlace directo a cada vídeo, ¿vale? podéis ver paso a paso cómo crear el vuestro, súper fácil y también os voy a dejar el link a cada página para que sea lo más fácil posible y ahora sí que sí, vamos a empezar voy a empezar por este, que es el niño que perdió su nombre, que es de Lost My Name y os voy a enseñar un poquito las ilustraciones para que veáis bueno, este empieza con una dedicatoria personalizada, podéis poner lo que vosotros queráis y luego ya empieza la historia, es un niño que se despierta, no se acuerda de su nombre y va pasando aventuras y en cada aventura le van diciendo una letra de su nombre hasta que al final ya forma su nombre completo a ver, lo que menos me gusta es que no tiene personalización, solo podéis elegir si es niño o niña no podéis elegir ni siquiera el color del pelo, o sea nada, solo si es niño o niña luego nosotros elegimos la edición estándar y la tapa es casi igual que las hojas un poquito blanda para mi gusto, teniendo en cuenta que es un niño infantil tenéis por 10 euros más, creo que es con tapa pura luego deciros que cuando nosotros pedimos este, solo estaba esta opción pero ahora tienen dos más, no sé si cuando lo veáis vuestros en el vídeo pues tendrán más tienen una que es con la fecha del cumpleaños y otra que es una aventura también deciros que si el nombre de vuestro peque tiene varias letras podéis elegir diferentes aventuras incluso si tenéis varios hijos que comparten letra, hay algunas letras, no todas pero hay algunas que sí que os da opción de elegir varias historias entonces está muy bien, en el vídeo que hice de explicando cómo se hace lo vais a ver y eso está muy bien, porque a lo mejor así si tenéis dos hijos que tienen la R por ejemplo pues para que no tengan la misma aventura los dos y así es un poquito diferente bueno, este el primero luego tuvimos este de aquí, de la magia de mi nombre este también tiene la dedicatoria al principio os lo voy a enseñar un poquito este es un poco parecido, el niño quiere, bueno en mi caso el niño quiere saber por qué se llama así y entonces pues va pasando aventuras y le van diciendo pues la J de justo por ejemplo y así hasta el final que está todo el nombre completo el otro como este aparece muy poquito el nombre porque claro como van formando las letras pues no van diciendo el nombre hasta el final en este sin embargo sí que sabe su nombre entonces lo dice al principio y luego ya al final este tiene un poquito mejor caracterización podéis elegir por lo menos si es niño o niña y aparte el color del pelo y creo que también de la piel también hay diferentes, vale, tonos de piel este sin embargo lo tenemos con tapadura y las hojas también están un poquito plastificados con lo cual para los niños a mí me gusta más lo veo un poquito mejor este no me acuerdo si tenía la opción de vosotros poder elegir la misma historia lo miré ayer y no lo vi vale, entonces sí que sé que si podéis por ejemplo el nombre tiene dos R no os pone la misma historia pero no sé si como en el otro el niño que perdió su nombre ahí sí que podéis elegir vosotros mismo la historia, la que más os guste por ejemplo la R tiene tres historias diferentes y la podéis elegir en este no, si tiene dos veces no os va a poner la misma historia pero no sois vosotros el que la elegís de estos y luego por último tenemos este que es el de Mooma Blue bueno, esto es diferente ¿por qué? bueno, como veis ya esta simplemente de vista es diferente es más pequeñito mirad los dibujitos este la dedicatoria la tenéis al final y además de poner la dedicatoria también podéis poner una foto con lo cual está muy chulo es un extra añadido este sin embargo aparece el nombre del peque durante todo el cuento porque es un cuento simplemente cambia el nombre si tenéis varios hijos tenéis que elegir diferentes porque realmente la historia es la misma solo cambia el nombre si que va apareciendo muchas veces en prácticamente todas las hojas aparece el nombre de vuestro peque con lo cual o el apodo o como lo llaméis el mote entonces el niño está como más atento Jorge hizo no sé qué y estás así como uy Jorge es diferente es otro tipo de historia la tapa también esta es dura y las hojas también están plastificadas tienes no sé cuántas historias tienen tienen varias tienen por lo menos cuatro o cinco diferentes cada una digamos que está potenciando o resaltando unos valores pues la amistad el compañerismo la empatía entonces ya luego elegís la que más os guste ya os digo a nosotros a mí personalmente este ah bueno que se me ha olvidado la personalización de este es brutal podéis elegir un montón de peinados color del pelo color de la piel incluso gafas pequitas podéis o sea este sí que lo podéis customizar mucho vale que esto está muy bien a mí personalmente este es el que más me gusta porque lo puedes personalizar mucho más la historia también está está muy bien los dibujitos también me gustan más pero si lo que buscáis es algo con su nombre de aventura de cómo consigue su nombre porque se llama así los otros dos serían más vuestra opción y sin embargo si lo que queréis es un cuento donde el protagonista se llame como vuestro hijo y se parezca pues sería más este y nada espero que os haya gustado si estáis pensando regalarle algún algún libro personalizado pues os enseño las tres opciones que tenemos nosotros os recuerdo que abajo en la cajita de información o aquí arriba tenéis el link donde veis cómo crearlos que es muy muy fácil y os agradecería mucho mucho que le daréis a me gusta al vídeo una manita arriba que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho que es súper fácil y a mí me ayuda un montón y si lo compartís pues os lo agradezco infinito y ya si nos seguís en las redes sociales ya no más de lo más nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por vernos ¡Hasta luego!